Bueno, y nos encontramos con Carlos Manuel Ramos Rebolledo, militante del PRD, que hace unos días interpuso una denuncia en contra de Luis Medina Peralta. Él es el presidente del consejo. Así es, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio y al espacio que nos da la barra, como siempre. Y agradecerle a nuestro amigo Carlos Martínez por el espacio. El día martes, alrededor de las 12 del día, abro mi página de Facebook y me encuentro con la denostación nuevamente de una página que lleva el nombre como Dinosario Político. Al leer a verrosidades que están acostumbrados Luis Medina por horas de Luis García en Campeche, me encuentro que denostan a la secretaria de comunicación y vocera del partido diciendo que es mi amante. Prueba que no tienen ninguno de ellos. Nosotros sabemos que en la vida política estamos acostumbrados a sufrir ese tipo de cosas y de ofensas. A mí lo que me molesta mucho es que meten a mi familia, sacan a mi hija de 5 años y eso sí es porque yo interpongo una querella. Hubo alguna publicación, nos comentas que hubo una publicación en donde exhiben fotografías de tu hija. Así es, efectivamente. A ver, explícanos qué fue lo que publicaron para que la ciudadanía sepa. Sí, esta persona, como están acostumbrados, publican denostando a la familia de Abraham Bagdadi, que es nuestro líder moral en el partido, y diciendo que la vocera, que es novia de su hijo, ha sido mi querida y que en consentimiento de mío y de Abraham Bagdadi, la señorita Yaqueline Eguan también presenta una querella en contra de ella, en contra de Luis Medina, porque a la señorita la están atacando y realmente es algo penoso para su vida, que nos estén viendo y diciendo que somos amantes y que no somos amantes. El pleito político... Ahí ya trasciende a temas completamente personales. Claro, están violando mi intimidad personal, están entrando a mi cuenta de Facebook y llevándose las fotos, y eso no puede ser posible. Luis García y Luis Medina están acostumbrados a la extorsión. Han vivido toda la vida en Ciudad del Carmen de la extorsión, del chantaje, de la mentira. Conocemos a varios empresarios en Ciudad del Carmen donde han vivido las extorsiones de Luis García. Luis García, ¿de dónde podría haber agarrado dinero para vivir, para comprar vehículos de lujo, para darse vida de lujo, para mantener tantas familias que él tiene? Entonces, nosotros nunca nos hemos metido en su vida privada. Carlos, esta situación que acontece con esta denuncia que tú interpones, ¿se debe a la situación política interna que está viviendo el partido? Efectivamente. Cuando a Luis García siempre se le salen las negociaciones y la extorsión y el chantaje de sus manos, siempre se ha dedicado a la guerra sucia, a utilizar a los medios, a chantajearlos. Esto viene a partir de que el señor no queda en la segunda preliminar como diputado y empieza a amenazar a Abraham Bagdadi que las prerrogativas del partido se deben de dividir en dos partes. Que le den 100 mil pesos a él porque si no iba a enloquecer. Entonces, Abraham Bagdadi solamente ocupa un cargo a nivel nacional, que es un consejero nacional, pero en el partido a nivel estatal él no cuenta con ningún cargo. Para eso tenemos un presidente y un secretario general que es Luis García, que él en lugar de estar protegiendo al partido, las finanzas del partido, solamente lo que quiere es dinero, es su vida. Su vida de él siempre ha sido la extorsión, el chantaje. Y si no lo puede hacer de una forma, empieza a contratar gente y a crear troles y páginas en el Facebook para denostar, meterse con la familia y yo creo que eso es muy bajo. ¿Ya tienen ustedes identificados estos troles, estas páginas donde les están atacando de manera personal? Sí, hemos estado... Es algo que para eso hasta tontos son las personas. Porque crean la página y solamente ellos la comentan y solamente ellos la comparten. Hace seis meses se volvió a vivir lo mismo en el partido. Luis García se dedicó a denostar al presidente del partido porque el presidente William Mena le dijo que él no iba a participar en ninguna extorsión ni ningún chantaje porque le fue a pedir dinero y le dijo al presidente que no, que él no iba a caer en eso. Entonces el señor se dedicó a denostar a su familia, a sacarle imágenes lustrativas donde mete también a su esposa del presidente, donde ataca a una compañera del partido donde dice que es su amante, donde sacan al hijo del presidente. Entonces ellos no tienen escrúpulos. ¿Se están adelantando a los tiempos en el partido? Yo considero de esta manera que se están adelantando a los tiempos. Entonces todavía falta para que pueda redirigirse, perdón, que pueda haber las elecciones para la dirigencia estatal y caen en este tipo de circunstancias, ¿no? Efectivamente. Todo esto viene al cambio de dirigencia a nivel nacional de Agustín Basave y nosotros, ellos son los que se adelantan, nosotros solamente estamos destapando, no se están destapando, sino que están proponiéndose compañeros del partido para ocupar a la dirigencia estatal, pero eso todavía lleva a un proceso. La semana pasada hubo consejo a nivel nacional y se montó un receso de 15 días. Nosotros no nos adelantamos. La desesperación de Luis García es que él sabe que en el partido no tiene representación. Él lleva una corriente llamada vanguardia progresista que la dirige el doctor Miguel Mancera en México. Yo estoy seguro que el doctor Miguel Mancera no sabe ni quién la representa en Campeche y dos, cómo están utilizando el nombre de esa corriente interna en el partido aquí en Campeche para denostarnos. Luis García lo que le preocupa es que él no sabe nada, no tiene nada. Las negociaciones... Él cómo llega al secretario general. Con negociaciones ya habrán... Platicaron, se sentaron en su momento, se negociaron. Porque en el partido todo es sentarnos y negociar y llevar un rumbo. El rumbo que se lleva en sí es tener a los militantes contentos. Pero cómo es posible que nosotros tengamos al mismo secretario general boicoteándonos, denostando a la gente del partido. Y él dice que es un gran personaje de la política. Pues quién le puede creer. Carlos, ¿nos puedes presentar la denuncia? Sí, claro. Para que la ciudadanía vea la denuncia que presentaste. ¿Qué prosigue después de esto? Las autoridades competentes, pues tomará la fiscalía, ellos se dedicarán a llevar el proceso de la demanda. Realmente, conmigo si se meten no hay ningún problema. Nosotros tenemos el tema muy claro. Cuando tú participas en la política, cuando estás en un partido político... Estás expuesto como un funcionario, como militante de un partido con aspiraciones. Que no se asusten, porque en todos los partidos políticos sucede lo mismo, en el PAN, en el PRI, en Morena, en todos los partidos políticos. Pero no se vale meterse con la familia, no se vale que se dediquen a exponer a menores de edad. O sea, si el señor no tiene un poco de educación, es algo muy, muy, muy penoso realmente. Pues vamos a estar muy al pendiente de este caso que nos estás presentando. Ahí vamos a estar también muy al pendiente de lo que sucede al interior del PRD. Y nos da mucho gusto que hayas venido a exponer esta denuncia. Gracias, compañera. Muy amable. Pues vámonos con más información, porque el día de hoy, vecinos de Santa Bárbara, en conjunto con las agrupaciones Embajada, Asista por la Paz y Unida Roja Juvenil, y Centro de Estudios Superiores del Sureste, solicitaron apoyo a la Unidad de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para la limpieza de los andadores y la reforestación de los arriates, que como saben ustedes, muchos están abandonados. Los vecinos tuvieron una reunión ahí con estas autoridades y tenemos la intervención de Carlos Cárdenas Góngora, titular de la unidad, quien nos dijo y dio su intervención con respecto a esto. Vamos a verlo. Prática de mencionar que le recubrimos nosotros al llamado de los vecinos. Aquí don Jorge, no voy a dejar mentir, a través de él se gestionó esta actividad. Fue la instrucción igual del alcalde, el cual también les envía un cordial saludo a ustedes. Estamos comprometidos con el medio ambiente. Entonces, queremos hacer extensiva esta actividad. Y quiero mencionar igual la presencia de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, que nos van a acompañar en esta actividad. Igual tenemos la presencia de la Unidad Juvenil Roja. Está con nosotros igual el Centro de Estudios Superiores del Sureste. Se encuentra con nosotros la licenciada Graciela Camas May, quien es la directora de este centro. Y también se encuentra con nosotros el tutor del grupo de alumnas que nos vinieron a apoyar en esta actividad, que es el maestro Walter Magaño. De igual manera, agradecerle a todos y cada uno de los vecinos de este andador que se suman a esta actividad y hacerlo extensivo para la gente que quiera sumarse a las actividades del medio ambiente. Y nosotros comprometidos con el medio ambiente, con este tipo de actividades, pues la gente que se los sume será muy bienvenida. Entonces, pues agradecer nuevamente a los vecinos por este interés, sobre todo el día de hoy que vamos a hacer esta actividad, que es el Día Mundial del Suelo, de la conservación del suelo, pues llevar a cabo este tipo de actividades. Y por qué no, si hay gente que quiere que en estos colonias también vayamos a hacer la actividad, se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto los vamos a hacer. Vamos a realizar la limpieza de 11 arriates, se trajeron 165 plantas para ir reforestando, también se trajeron 20 bultos de tierra para llevar a cabo esta actividad. Vamos a realizar la limpieza, sembrada, dejar un poquito arregladito el arriate y ya posteriormente ya habían organizado con obras públicas municipales. Bueno, pues así las cosas con los vecinos de Santa Bárbara. Esperemos que las autoridades también ahí tomen cartas en el asunto. Y que, bueno, se resuelva la petición que están haciendo, ¿verdad? Y bueno, tenemos en el estudio al doctor Gastón González Espínola. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Que nos va a hablar hoy sobre el tema de la enfermedad acidopéptica. ¿Verdad, doctor? Sí, como no, me pueden pasar la... Adelante, claro que sí. Bueno, esta enfermedad acidopéptica es muy frecuente, pero tiene varias connotaciones. Uno de los aspectos principales es que se aumente el ácido del estómago, que esa es la parte bastante importante, y el estómago tiene una barrera para que se proteja de ese aumento de ácido. Si aumenta mucho el ácido y las defensas de la barrera bajan, se va a ver el daño sobre la mucosa, que puede ir desde daño sobre el esófago porque refluye el ácido. Ahora todo el mundo llega al consultorio diciéndome que tiene reflujo. Y este reflujo daña el esófago. Se crean algunas llagas, ¿no?, en el esófago. Sí, erosiones. Hay erosiones que pueden ir desde unas pequeñas erosiones hasta una ulceración. Puede llegar a producir que se cierre el esófago y puede producir que no pueda tragar el enfermo. Pero una de las cosas importantes es que dentro de los factores, como ven ustedes allá, son dos factores importantes. Uno es la presencia de una bacteria que se llama helicobacter pylori, y el otro es el consumo de los antiinflamatorios no esteroideos, que en forma general se llaman AINES, que se pueden consumir fácilmente, ir a cualquier farmacia y pedir un antiinflamatorio y darlo, cosa que es un problema. ¿La gente no sabe, no, que contiene esto? La gente sí sabe que contiene, puede pedir que le den naproxeno, que le den piroxicán, que le den ibuprofeno, que le den diclofenaco. Todos esos son AINES, así se llaman. Y esos dañan la mucosa del estómago. Principalmente dañan la mucosa del estómago y pueden llevar a ulceraciones, sangrados y muchos problemas que requieren... ¿Incluso desarrollar un cáncer, doctor, o algo? Cuando hay daño crónico sobre el esófago, se produce un cambio porque el esófago se protege del daño. Entonces se hace una... que se llama esófago de Barrett. El esófago de Barrett es un cambio de tejido, un cambio de mucosa y puede llevar a un cáncer que actualmente el carcinoma, el adenocarcinoma de esófago es muy importante. Es más que el carcinoma primario de esófago. Y es por estos daños. Y esa es la... Entonces se desarrolla una enfermedad acidopéptica, ulceraciones en el esófago, ulceraciones en el estómago, ulceras dodenales, enfermedad por reflujo, gastritis erosivas, que significan erosión, como si te hicieras una lascada en la mucosa y sangra, y no erosivas. Entonces hay que tener un control de los medicamentos que se ingieren a nuestro cuerpo, ¿no? En el caso de los niños, doctor, que también ya hay algunos casos que se presentan desde muy temprana edad, la cuestión de los reflujos, ¿a qué se debe esto? Generalmente en los niños es un poco que la barrera entre el esófago y el estómago, que se llama esfínter esofágico, está un poco... no bien desarrollada, vamos. No tiene una función muy adecuada y permite el reflujo. Pero en las personas ya de más grandes hay hernias yatales que son capaces o permisibles de el reflujo. Obesidad, fumar, alcohol. Algunas veces le echan al estado de estrés psicológico, pero no es tanto el estrés psicológico como el daño por otras cosas. Y si ustedes ven allá, las agruras que nosotros llamamos comúnmente y el regreso de la alimentación son los dos síntomas básicos para pensar que uno tiene reflujo. Y como ven ustedes, en unos estudios hechos en México se observa que el 40% de una población puede tener un reflujo o una pirosa al mes, 20% a la semana y un 7% diario. Entonces, tienen que ver estos tipos de situaciones antes de caer en el gallito, de tomar medicación vía televisión, vía amigos, vía parientes, que toma esto, que toma el otro, que... Sobre todo, te recomiendo tomar tal, o la abuelita, hijita, es que me sirvió, tómatelo también. Es correcto. Hay que acudir al médico, que te indique qué es lo que tienes que hacer. Pásame la otra, por favor. ¿Cuál es el medicamento que debes de hacer? Eso es lo adecuado, evitar también muchas, este... pues, hierbas y cosas de... que uno le han dicho que eso es lo mejor, pero que en realidad, al final de cuentas, debe llevarse un tratamiento bien establecido. Hay que hacer cambios al estilo de vida, de comida, de organización horaria, ¿verdad? Y esto es lo que es importante para la población general. Debe de acudir al médico para que él establezca un diagnóstico, porque el tratamiento no es de dos semanas, es más tiempo, o más cosas que hacer. ¿Y la recomendación al público, doctor? ¿Cuál sería? La recomendación al público estaba en esa... la transparencia es que acudan al médico, que no se automediquen, que no vean tanta televisión y crean que todo lo que diga es bien. Tampoco entrar al internet y saber que todo lo que ya en el internet está escrito, no, porque hay pacientes, hay enfermos, ¿verdad? Y los enfermos son, varían uno a otro. Los padecimientos, ¿verdad? Puede ser el mismo, pero un paciente, los síntomas son diferentes. Los tratamientos que puede aplicar, o que pueden servir para las personas que tienen este padecimiento, doctor, ¿cuáles serían? Bueno, se utilizan generalmente los inhibidores de ácido, los que ayudan al vaciamiento del estómago, para evitar que haya el reflujo, el cambiar ciertos medicamentos que pueden llevar a ser permisible el reflujo, tabaco, alcohol, este, algunos, este, medicación para tranquilizantes, algunos para el asma, etcétera. Esos pueden ayudar a que haya la permisible. Pero hay que quitar esos. Y alimentos irritantes. En Chile, algunos dicen que la comida sin Chile no es comida, pero deben de evitarlo bastante. Ok, doctor, los teléfonos para que la ciudadanía le pueda encontrar, pueda hacer alguna cita con usted, acudir a su consultorio, porque usted es especialista en estos casos. ¿Me los pudiera dar, por favor, la dirección? La dirección es Avenida Patricio Trueba, esquina con calle Niebla. estoy en, los consultorios están en el Santa Rosalía, está en Frachorama 2000 y el teléfono es el 81-607-13. Ok, pues ahí están los datos del doctor Gastón para que la ciudadanía pueda localizarlo. Es el especialista en este tema y obviamente cuenta con equipo para tratar este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias, doctor Gastón, por acompañarnos aquí en el estudio. Ya posteriormente va a estar viniendo con otros temas para acompañarnos para que la ciudadanía esté enterada. Y vamos a ir con unos mensajitos del WhatsApp. Vámonos con unos mensajitos del WhatsApp. Buenas tardes. Una queja sobre el director de Cacapchen, ese ya lo habíamos leído. José A. Chávez, un político debe aceptar críticas constructivas y destructivas. Ya tapado el pozo, quiere sacar más agua, ni con leña verde se cuece. Sonia Cuevas quiere ser protagonista y debe respetar los medios de comunicación. Juan E. Jopelchen, mis felicitaciones a Pablo Angulo Briceño. Pablo Angulo Briceño, que se ponga a ya reparar la CNC, por favor, que se está cayendo eso cuando caiga sobre algún ciudadano. Vamos a ver si lo van a seguir felicitando. Buenas tardes. Un favor, háganle un llamado al presidente municipal de Champotón para que compongan el cruzamiento de la secundaria general 9. Por lo menos ya tiene 30 centímetros de profundidad y de largo 5 metros por 2 metros de ancho el bachecito. Ojalá y deje de tomar café el presidente y se ponga a trabajar. Gracias. Muy buenas tardes. Le pedimos su ayuda para que le llegue esta información a nuestro gobernador. De las 10 personas sindicalizadas de Ceiba que no se les despida a 10, sí que nos afecta a 10 familias, ya que la presidenta dice que ella hizo un trato de condonarle el 50% de energía eléctrica. Noel dice que habrá empleos y por qué hace estos tratos. Gracias por ayudarnos a difundir nuestra inquietud. Bueno, ahí están los mensajitos de Facebook. Les recordamos que pongan sus nombres cuando nos envíen los mensajitos para que la ciudadanía, pues respeto a la audiencia también podamos transmitir sus mensajes. Les recordamos los números del WhatsApp y muchos saludos para la gente que nos está viendo por vía Facebook. Muchísimas gracias desde todos los lugares donde nos ven. Y tenemos ya aquí al licenciado André. Licenciado André, buenas tardes. Buenas tardes, información hay el día de hoy. Ya que entra me relajo, no sé por qué. Le entra al tema de la denuncia, algo así me emite usted, licenciado. Bueno, pues el día de hoy se llevó a cabo una firma de convenio entre la Secretaría de Salud del Estado de Campeche y la Houston Methodist Global Health Care Services. O sea, este convenio de colaboración es para que algunos médicos de aquí, de Campeche, del Estado, vayan y se capaciten a este instituto de Houston, Texas, ahí en los Estados Unidos y, bueno, absorban toda la información necesaria y vengan posteriormente a aplicarlos aquí en los Centros de Salud del Estado de Campeche. Fíjate que es muy importante porque ya se habían ido precisamente el Secretario de Salud con el Gobernador del Estado en una ocasión a este Estado de la Unión Americana para firmar varios convenios. Es el primero que se hace con un centro de salud que está dentro de los 10 mejores de todo el mundo y en el que se van a capacitar estos campechanos. Pero esto fue lo que dijo al respecto el doctor Álvaro Arceo Ortiz, quien es Secretario de Salud, respecto a esta importante firma de convenio que se llevó a cabo el día de hoy. Hemos celebrado el convenio de colaboración entre el Hospital Metodista de Houston y la Secretaría de Salud. Este Acuerdo de Voluntades tiene como objetivo implementar un programa educativo que fortalezca el grado de desarrollo a través de la capacitación, de la actualización profesional de nuestro recurso humano a través de la asesoría técnica y científica de primer nivel y poder generar vínculos estratégicos con el Hospital Metodista durante muchos años. En esta primera etapa este programa enfocará sus líneas de acción en las especialidades de cardiología, radiooncología, neurooftalmología, neurocirugía y en las áreas de enfermería de urgencia y enfermería oftalmológica. Cabe destacar que este ambicioso programa ofrece a los médicos participantes la oportunidad de adquirir grandes experiencias en todos los procesos ya que permite la observación clínica e interacción profesional. Con esta voluntad constructiva de iniciativa profesional para fortalecer a nuestra institución en todos sus ámbitos. Este año hemos firmado convenios importantes con el Instituto Nacional de Salud Pública, con la Fundación FUNIVER de la Universidad Interamericana Internacional de España y hace pocos días con el Instituto para el Mejoramiento del Cuidado de la Salud de Boston, Massachusetts y en fechas próximas celebraremos convenios con la Universidad Miller de Miami del Instituto Nacional de Rehabilitación y del Instituto Nacional de Psiciativa de los Institutos Nacionales de nuestro país. Y también habló de una importante inversión que se va a hacer durante los seis años de la administración de Alejandro Moreno Cárdenas. Por lo pronto en este año se van a hacer una inversión de 500 millones de pesos en tres importantes proyectos y para todo el sexenio se van a realizar 29 proyectos. Esto dijo. En el fortalecimiento también de la red hospitalaria. Ayer el gobernador recibió unos comentarios de unas inversiones que van a ser aumentadas en las próximas semanas. Pero quiero también comentar que nosotros en este momento durante estos primeros nueve, poco más de nueve meses, la inversión que hemos tenido hasta este momento alcanza alrededor de los 80 millones de pesos que hemos metido es realmente en infraestructura y equipamiento para los hospitales. Porque la condición a la cual encontramos los hospitales cuando han pasado ya casi siete años y medio desde que debieron haberse hecho gestiones y haberse avanzado no se hizo esto y entonces tenemos que empezar nosotros de ceros. Por eso nos está costando mucho más trabajo. Sin embargo, el gobernador ya tiene el presupuesto de lo que nosotros realmente necesitamos para poder enderezar y de este presupuesto ya es una buena parte de lo que ya se ha hecho ahorita. Estamos ahorita con la pintura de hospitales, estamos ahorita con la renovación de equipos nuevos, estamos ahorita con la contratación también del personal que nos hace falta especialistas, todo ese proceso que estamos tratando de llevar. Entonces, esta gestión que nosotros estamos el día de ayer estuvimos con el presidente de la Comisión de Salud del Gobierno Federal hicimos una propuesta nosotros y esto todavía es una cuestión que tenemos que trabajar con los diputados federales de Campeche, lo tenemos que trabajar con los diputados de la Comisión de Salud y esto entrará a debate y por supuesto con la Comisión de Presupuestos del Gobierno Federal y la propuesta que estamos solicitando son 29 proyectos y de esos 29 proyectos es para toda la administración dentro de lo cual estamos solicitando ahorita para este año 2017 tres proyectos importantes que es el hospital del Centro Estatal de Ophthalmología que es el hospital de la Mujer y el Niño el Materno Infantil de aquí de Campeche y al mismo tiempo también el Laboratorio Estatal de Salud Pública que nos hace mucha falta porque el que tenemos es muy pequeño y ya requiere una ampliación con nuevas tecnologías entonces esto estamos hablando de una inversión que va en el orden aproximadamente de los 500 millones de pesos para los 29 pues es una inversión fuerte estamos hablando de una inversión alrededor de unos 2.300 millones de pesos importante y millonaria inversión que se va a hacer en la cuestión de salud y recordarás Faride que el martes pasado en un evento del gobernador del estado recalcó que la administración estatal pasada del ex gobernador Fernando Ortega Bernés dejó un desastre la Secretaría de Salud y eso es lo que ellos de alguna manera están tratando de componer desastre tal que ahí están las denuncias ahí en especialidades y en los hospitales sobre todo en obstetría donde se mueren los niños o sea llegan las señoras ya a punto del parto para que los atiendan pasa un montón de tiempo me tocó ver el caso de una señora ahí que el bebé se murió dentro de ella y todavía ya llevaba bastantes horas de lo que había sucedido hasta que al día siguiente operaron a la señora entonces si hubieron muchas deficiencias si se dejaron muchas deficiencias en materia de salud ojalá que esta administración pueda hacer algo al respecto esperemos que la inversión que se va a realizar sirva para los ciudadanos y que se canalice bien y luego no vaya a pasar como lo que está sucediendo o que sucedió todavía en fechas pasadas del ex secretario de salud ve donde acabó la mala administración que hizo pero bueno también habló de los casos de zika en la entidad dio cifras hay dos mujeres embarazadas todavía que tienen esta enfermedad nosotros reportado hasta este momento son los mismos no se han modificado son siete casos los que tenemos en total son dos embarazadas y pues afortunadamente hasta el momento no hemos tenido digamos ninguna complicación tal vez porque se han presentado estas infecciones durante el segundo trimestre del embarazo en el primer trimestre del embarazo es donde realmente es la formación de los órganos y pues ese riesgo existe y hay estudios incluso que nos comentaba ya el doctor Pablo que se han pasado de largo todos los o sea los han picado durante el primer trimestre segundo trimestre tercer trimestre y hay pacientes que salen completamente sin la infección y sin ningún problema los bebés o sea que se requiere como que un estudio más prolongado más amplio que permita realmente identificar realmente las cifras reales porque estos estudios que se dieron fueron estudios de Brasil pero estamos encontrando en otros en otros países que no son las cifras que se están reportando pues por eso creo que sí lo que se requiere son estudios un poco más amplios para poder determinar muy bien y tener esas cifras claras siete casos que ya había contado igual en entrevistas pasadas cabe destacar que de esos siete casos Faride dos son mujeres embarazadas que ya ves los rumores porque todavía están investigaciones el hecho de que una mujer embarazada que adquiere la enfermedad del Zika pues podría tener repercusiones en lo que es su hijo ¿no? pero dice el doctor lo que nos estaba comentando es que están precisamente en investigaciones las dos mujeres que están aquí están en observación porque hay investigaciones también que ya se han hecho en todo el mundo que dicen que durante los tres primeros meses de embarazo es difícil que el niño tenga alguna repercusión y es lo que nos estaba comentando y los dos casos son de mujeres que todavía están en su primer trimestre de embarazo pues ojalá de las investigaciones tengan algún resultado pronto porque no sé si recuerdas que hubo una campaña muy grotesca en redes sociales con respecto al tema del Zika y del Chinkonguya imágenes espantosas sobre todo para las madres de familia que estaban embarazadas porque las imágenes eran horrorosas ¿no? ¿para qué se las describimos? entonces ojalá que los resultados de las investigaciones puedan aclarar fiacientemente qué es lo que sucede si hay alguna repercusión grave ante esta problemática que sean positivos sobre todo y que continúen las campañas de fumigación en todo el estado de Campeche Faride porque solamente así se va a poder erradicar con este mosquito aedes aegyptis que da las tres enfermedades que conocemos como son dengue chikungunya y zika así es licenciado bueno y vamos a seguir con más información todavía no se me vaya vámonos a ir con información del municipio de Ciudad del Carmen don Faustino sigue luchando porque no le quiten su predio este es el señor de la colonia Manigua en donde habita un predio desde hace treinta años que no estoy vendiendo yo vamos a averiguar eso todo ya no vamos a averiguar eso todo ya no vamos a averiguar eso todo ya no vamos a averiguar ya tiene rato que este señor está peleando la bueno dependiendo su predio verdad y en otra información Jorge Rosiñol excandidato del PAN a la gobernatura señala que él no se inscribirá en la contienda por la diligencia estatal ya que él apoya al senador Lavalle que es dice él la mejor opción vamos a ver que dijo y a la ciudadanía en general que aún cuando en las pasadas elecciones constitucionales sostuvimos más de 114 mil votos en la contienda a la gubernatura dejando en claro que la confianza de la ciudadanía a mi persona y al partido sobre todo al partido acción nacional somos hoy por hoy la segunda fuerza política en el estado por tal motivo muchos panistas de Carmen y del estado se han acercado para animarme a contender por la presidencia estatal del partido sin embargo he decidido apoyar y sumarme a la fórmula que va a encabezar el senador Jorge Ruiz Lavalle Mauri lo anterior es con la finalidad de que no hayan divisiones sino que haya un verdadero cambio de rumbo en la política de acción nacional en el estado hoy más que nunca el pan en Campeche y en México necesita buscar la unidad hoy más que nunca el pan necesita ser una verdadera oposición propositiva y auténtica hoy más que nunca el pan necesita fortalecer su estructura desde su interior y que cuente con una dirigencia que verdaderamente defienda y verles por los indígenas bueno y en otra información los vendedores ambulantes denuncian a la coordinadora de gobernación en derechos humanos por prepotente maltrato y dejar sin trabajo a 30 familias ellos piden que se les brinde el permiso para vender sus productos ellos dicen que solo queremos vender pero con permiso pero este gobierno es represor esto lo señaló uno de los afectados vamos a ver que fue lo que comentaron estamos solicitando el permiso para lo que es ventas a voluntajes semifijo y nos lo están negando de una manera muy perpotente muy grosera a la señora de que no quiere según ella imagen mala en las calles y lo que es la franquicia vive 100 está llegando a Ciudad del Carmen pues conviene con una plaza de 30 trabajadores donde hoy diciendo el señor no sabe verdad estamos pasando un momento de crisis que no hay empleo entonces pues esta franquicia viene a Ciudad del Carmen a hacer su inversión y hay 30 empleos para 30 familias así es entonces pues esta señora muy perpotente muy grosera dice de esta manera así no les voy a dar el permiso entonces ya tocamos puerta nos cansamos estamos ahorita en derechos humanos tocando puerta estamos haciendo un documento pues ya es dirigido directamente con el señor este presidente para que él tome carta en el asunto y nos pueda apoyar nosotros le queremos que nos deje trabajar exactamente lo que es debidamente legal para que tengamos el permiso y no nos anden este acá rato correteando o amenazando de que nos van a levantar este el producto porque estos señores que pertenecen a la población vienen muy muy groseros no a decir te voy a levantar el producto y no te dicen el motivo por qué es circunstancia y un indigente se lesionó en la calle 37 por 32 y 34 fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja se lesionó los dos pies y las heridas son severas ya que se encuentran infectadas ahí está la información de Ciudad del Carmen y ahora vámonos desde el Chacán con nuestro compañero Luis Pereira Luis Pereira ¿estás en la línea? efectivamente licenciada Farid y muy buenas tardes tengan todos ustedes vamos a conocer Farid que el día de ayer se registra un accidente eso alrededor de las 11 y media de la noche en el kilómetro 57 carretera federal Mérida Campeche justo a la salida del poblado de El Chacán cabe mencionar que Farid que en este lugar donde sucedió el accidente que a pesar del aparatoso el vehículo fue abandonado directamente por sus tripulantes y de otra manera vamos a conocer que en la construcción que se está llevando a cabo de la desviación lo del puente que se está realizando hacia la entrada de El Chacán no cuenta con ningún anuncio luminoso por las noches yo siento que esto puede ser causa probable probable de este accidente que se registró el día de ayer en la noche por ello damos a conocer de que es muy importante que a todas las personas que estén transitando por la vía federal sobre todo a la entrada del municipio de El Chacán con mucha precaución lo realicen ya que por las noches no se encuentra ningún anuncio luminoso en el cual indique que hay personas que se encuentran trabajando y sobre todo que se encuentran caminos sinuosos y hay que disminuir la velocidad no había ningún señalamiento Luis a veces te ponen los señalamientos ahí con luces o hay algún algún personal que esté realizando ahí los trabajos no había nada de esto efectivamente efectivamente ninguna persona está realizando señalamientos y mucho menos mucho menos hay anuncios luminosos cabe destacar que esta obra ya lleva más de dos meses que dio inicio y hacia el momento hacia la fecha de hoy no existe ningún señalamiento ya han pasado y se han registrado más de tres accidentes en el lugar más sin embargo no han hecho o han hecho caso omiso de la solicitud de los mismos trautentes de las mismas personas que están transitando esos vehículos en la vía federal solicitando que existan pues anuncios luminosos tengo entendido que en toda obra que se realiza y donde se está instruyendo sobre todo existe disminución de velocidad en la carretera federal existen anuncios luminosos desconozco la causa porque esta compañía no ha hecho pues lo que debe de ser que poner sus anuncios como se requiere en cuando están construyendo en una vía federal pues que bueno que nos comentas esto Luis esto es muy importante para que la ciudadanía que transita por ahí esté muy al pendiente y bueno ojalá que las autoridades tomen en cuenta esta situación pongan ahí por lo menos un letrero porque podría haber algo mucho más grave Luis efectivamente te comento Farid existen los letreros pero como no hay luces luminosas en la noche vienes transitando de repente ves un letrero pero pues no hay nada de visibilidad a distancia mucho menos hay ninguna luz que te indique algo pues pues por ello que posiblemente hayan sido la causa del accidente te comento el accidente resultó dejaron el vehículo abandonado no se vieron pues rastros hemáticos sobre la el vehículo más sin embargo el vehículo fue abandonado literalmente pero lo que sí causa nota en esto es de que no existe ningún anuncio luminoso ok Luis que más información tenemos ahí en ese chacán por otra parte en el poblado de Sinúpe damos a conocer de que existe malestar entre los mismos pobladores ya que se están realizando varias arterias nuevas y damos a conocer nuevas donde los mismos pobladores donaron de su terreno hasta 3 metros para realizar la construcción de calles nuevas ya que la población está creciendo ahora el malestar es de que a pesar de que han donado 3 metros de su propiedad la compañía valiéndose o no tomando en cuenta ellos roban casi un metro más de cada poblador de sus terrenos damos a conocer y esto tenemos de voz propia por uno de los propietarios y sobre todo de los afectados si me lo permites pongan ese tramo que el agua todo mi terreno va a entrar que pongan el desnivel de ese lado oye pero ¿sabes qué marca tu pose? ¿dónde llega el tuyo? sí, sí, sí eso voy a hacer eso voy a hacer poner mi baliza para que vean esa es mi medida no deben de entrar más ¿qué dirección es acá? domicilio conocido domicilio conocido familia su nombre completo ¿cuál es amigo? Rosendo Góngora ¿perdón? Rosendo Góngora gracias ex comisario Gidalgo efectivamente don Rosendo pues vamos a darlo a conocer esto que está sucediendo no se vale de que ya donó terreno y aparte bueno me está invadiendo y no tanto eso pues el desnivel del agua es lo que más me inconforma porque toda la lluvia que caiga pues va a ir dentro de mi casa ok Luis ¿qué más información tenemos? por otra parte de igual manera un ciudadano del municipio de Selchacán da a conocer de que su hijo llegó a una tienda comercial conocida de las dos grandes que se encuentran en el municipio de Selchacán solamente a comprar sus tortillas y dice que en menos de cinco minutos Faride le robaron su bicicleta su único transporte de estos jovencitos y en el cual dio a conocer que de igual manera las cámaras de seguridad captaron quién fue la persona tratamos de que nos permitieran el video para darlo a conocer más sin embargo como se encuentra ya en transcurso de la demanda y en transcurso de las investigaciones no nos fue posible más sin embargo el padre del niño que perdió la bicicleta dio a conocer los hechos que fue lo que sucedió el sábado a las siete de la mañana siete o casi ocho de la mañana vino mi hijo a comprar su bicicleta su vino a comprar aquí en la tienda de Soriana y asentó su bicla en la puerta y atrás de él vio que venía un muchacho dice dice él que si lo llega a ver lo reconoce o sea si lo llega a volver a ver lo reconoce entonces entró allá no duró ni cinco minutos porque no vino a comprar todo el día y al salir ya no estaba la bicicleta ¿qué les han dicho? pues ya lo vinieron a ver y dicen que en la cámara aparece claramente claramente que en que tomaron la bicicleta ¿dieron parte a las autoridades? pues ahorita ya lo pasamos al ministerio público ya nada más esperamos que las autoridades competentes hagan su trabajo también pero nosotros hasta ahorita esperamos el trabajo de ellos para no entorpecer lo que ellos hacen ¿esto sucedió el día? sábado este sábado este sábado muy bien ¿cuál es su nombre completo mi amigo? el mío es Mauricio ok Luis pues hasta aquí con la información desde el Chacal agradezco muchísimo la atención de todos ustedes muy buenas tardes ok Luis estamos al pendiente con más información y bueno regresemos con el licenciado Andrey licenciado Andrey más información el día de hoy así es Faride el día de hoy integrantes del Frente Nacional por la Familia aquí la delegación de Campeche brindaron una conferencia de prensa en la que invitaron al foro que se va a efectuar con temáticas de ideología de género y uniones entre personas del mismo sexo esto se va a llevar a cabo el día de hoy en el Salón Estelar a partir de las 8 de la noche están invitando a todo el público no solamente es para católicos ni para religiosos es lo que estaban haciendo hincapié sino para que el público en general asista a esta conferencia ellos en particular la conferencia igual versó en su insistencia de que la ley de matrimonios igualitarios que fue aprobada el mes pasado en el Congreso del Estado está suspendida debido a diversos amparos que metieron ante jueces del orden federal segundo del juzgado de distrito en el Estado de Campeche la semana pasada tuvimos la audiencia y nos concede de entrada dentro del expediente de suspensión la suspensión definitiva de la ley ayer metimos no el viernes metimos un escrito donde le solicitamos al juez que le haga llegar al gobernador este el escrito para que en este Estado no se pueda casar ninguna persona hasta que se resuelva el amparo porque nos asiste la razón y nos asiste ahorita el fallo del juez entonces estamos en ese sentido los abogados se fueron al juzgado están en audiencias ahorita y no pudieron llegar yo pensaba que terminaban antes de las 12 pero no se terminó todo el papeleo que están haciendo porque del amparo también les quiero comentar que se metieron tres amparos más que esas son las audiencias que están teniendo que van por los temas de usos y costumbres el municipio de Calquini se amparó y se ampararon seis comunidades más entonces los abogados están ahorita en audiencias pero estaremos dando la información precisa los que vayan al foro allá a la entrada van a ver bueno y referente a esta temática el presidente de la junta de gobierno y del congreso del estado Ramón Méndez Lanz ya había dicho usted se acordará que igual aquí le presentamos esa entrevista que la ley sigue como está ¿por qué? porque ellos presentaron una serie de 5 mil firmas de las cuales fueron desechadas poco más de 2 mil firmas entonces esas firmas que el IEC validó se remitieron hacia la autoridad electoral nacional que es el instituto nacional electoral para que las vuelva a revalidar y de ahí se remite otra vez al IEC para dárselas al congreso del estado y entonces si ya se le dé entrada a la iniciativa ciudadana que ellos proponieron pero mientras tanto y en voz del diputado Ramón Méndez Lanz la ley sigue como tal de todas maneras mañana va a haber congreso infantil y ahí vamos a preguntarle sobre el tema para ver en qué situación va esto que el Frente Nacional por la Familia insiste en que esta ley de matrimonios igualitarios está suspendida en el estado de Campeche y al respecto de la relación con los diputados si han tenido un acercamiento este frente y el poder legislativo dijo lo siguiente Nicteja Aguilera Silva no hemos tenido contacto con ningún diputado déjame decirte con la diputada Viler solamente la hemos visto el día que le llevamos el reconocimiento al hombre de la iniciativa ciudadana y del Frente Nacional por tener el valor de votar a favor de la familia pero de fuera en sí ningún diputado se ha acercado con nosotros a tener un diálogo para escucharnos y ver nuestras propuestas ninguno aquí estamos invitando a los diputados a los rectores a las escuelas a pastores a la iglesia católica o sea estamos hablando de todos los sectores de la sociedad para que todos informen con los expertos que vinieron a nivel nacional de lo que es exactamente el tema de ideología de género entonces estamos hablando de toda la sociedad bueno pues ahí con la conferencia del Frente Nacional por la Familia ellos siguen insistiendo en que les hagan caso vamos a ver en qué para esta situación Farid claro tema muy polémico esto de los matrimonios igualitarios que yo la verdad no veo el más mínimo situación ahí porque no verdad pero bueno cada quien tiene su punto de vista muy respetable y pues ya estaremos dando información al respecto sobre este tema que más información tenemos bueno los partidos políticos el día de hoy brindó una conferencia Víctor Améndola Avilés invitando a los militantes del partido de la revolución democrática a mantenerse con cautela ya ve todos los conflictos que le hemos presentado de dos semanas para acá entre este instituto político esto ante la posible renovación de su dirigencia estatal en el mes de noviembre esto dijo y que se acuerden los tiempos legales para renovar las direcciones estatales porque ya ustedes la semana pasada les planteé la posibilidad de contener la organización estatal entiendo que Mario también es un aspirante fuerte para la administración es un cuadro político importante del partido actualmente secretario de la organización que ha recorrido muchas veces los municipios todo el estado a quien entiendo prensito y conocimiento y le agradezco que me esté acompañando el día de hoy aquí en la conferencia el líder y mi compañero de Ciudad del Campo que también ha sido regidor ha manifestado sus intenciones para ahí escucha usted este calificativo que le puso a la administración del alcalde de Campeche Edgar Hernández Hernández esto fue lo que dijo de las acciones que ha emprendido últimamente en contra de grupos como por ejemplo los ambulantes son estúpidas con todas las letras con las responsabilidades que ella lo lleva carente de sensibilidad social como el alcalde de Campeche en la remanda de las manos está actuando al día de hoy sí las mismas carencias problemas del mercado público caen sin mal estado servicios públicos eficientes en general pero lo que es inaceptable es como en una situación de crisis nacional donde el dólar está aumentando donde hay una inflación que se está repercutiendo cada quincena en los bolsillos de todos los campechanos bueno y respecto a las declaraciones que hizo Luis García Hernández quien es secretario general del PRD dijo lo siguiente lo que yo he intentado hacer a lo largo es construir consensos y construir acuerdos políticos con otros grupos y con otros equipos políticos y muy sencillo se olvida que lo que él tiene la secretaría general el campes candidato gobernador que su compañera haya sido candidata diputada local que el comité municipal de Carmen sea de su equipo que el candidato a la presidencia municipal haya sido de su equipo que él mismo haya ocupado el lugar número 12 que aquí está el diputado de la prioridad de género de Manolo todos esos esas posiciones las logró en acuerdos políticos que es lo que tiene que hacer política uno tiene que hacer diálogo como negociación y todos esos acuerdos los hicieron con la gran pues así las cosas al interior del PRD Faride conforme pase el tiempo escucha se va a poner peor esto pues ya ves que están las denuncias el militante Carlos que vino hace ratito para denunciar esta situación que si hay dimes y diretes que los troles están metiendo hasta en la vida personal va a estar bueno los catorrazos al interior del partido así está el PRD y el PAN vamos a ver en que para esta situación ver a última hora el registro de la valle exactamente va a ser el día de hoy ya va a entregar sus firmas para registrarse como aspirante firmas yo no sé cómo consiguen a última hora la verdad pero bueno ya bien lo dijo ahí la española hay que ver hay que ver qué es lo que pasa porque recordarás que presentamos la entrevista de Mario Pacheco donde dice que tienen que recorrer los 11 municipios para recabar firmas recuerden que ayer todavía solicitó el registro hoy ya presenta las firmas así que a ver si no le ponen trabas al senador ¿tiene jet privado el senador? ¿tiene jet privado pregunto o no para hacer el recorrido a los 11 municipios en un día? pues bueno pero bueno vámonos con otra información y qué creen señores va a haber motocross en Campeche este próximo domingo 10 de julio a las 11 de la mañana en IMI 2 el acceso es completamente gratuito van a haber carreras para los amantes de las motos ahí los esperamos que no falten IMI 2 acceso gratuito y vámonos con algunos mensajes de Whatsapp soy José Quijano para denunciar cómo se encuentra esta calle privada de la avenida aviación entre avenida gobernadores y avenida Obregón está destrozada no tiene banqueta ni se puede caminar cuando llueve ahí está la imagen para que la gente lo vea y vámonos con otro mensaje del Whatsapp se extravió en Villas de Calá el lunes la hora la desconozco desde ese día lo ando buscando me dijeron que lo vieron el martes en la mañana ahí de siglo XXIII se llama enano es chihuahua peludito que le llamen al 981-14 731-69 con Joseph Román Peralta por favor espero que me ayuden ya que él es como un hijo para mí ahí está la fotografía del perrito que se busca verdad y bueno hasta aquí con la información licenciado Andrey hasta mañana Faride ya por fin viernes ya ya todos están con la prisa del viernes pues nos vemos mañana con más informaciones esperamos aquí en Noticias de Navarro